Sí, hay que darle continuidad, creo que es acertado lo que dice Javi y hay que darle continuidad a todo el trabajo que venimos haciendo y es un poquito hacer un resultado mejor de lo que estamos haciendo últimamente. Creo que nos falta un poquito ese salto y hoy es un día excelente para conseguirlo. Un partido duro, un rival muy exigente, dos muy buenos jugadores y un buen equipo. Entonces, bueno, tenemos que estar muy listos en todas las facetas y aprovechar las opciones que nos puedan dar, ofrecer poco al rival y maximizar lo que ellos nos ofrezcan. Y bueno, ese será un poquito el camino. Los jugadores están para eso, para estar listos y entrar en el momento que les toque. Tenemos a Tidi sancionado y Dani con su polivalencia nos puede ofrecer las más posiciones y entra a Uros. Y bueno, todos están listos, todos están con muchas ganas y bueno, como ya hemos dicho, hay que competir partido al máximo, que será la plataforma para que luego podamos conseguir cosas.